Morena Real Morena Real, mi papá no para de chantajear y extorsionar Una de las peleas que más llamó la atención esta última semana fue la que se dio entre Morena Real y su padre En realidad el descargo fue solo por parte de Morena quien acusó a Jorge Real, su padre, de no ayudarle en los momentos difíciles de ser un mal padre y de privilegiar a sus gatos por encima de ella haciendo referencia a las mujeres del conductor Lo cierto es que mucho se habló acerca del motivo por el cual Morena salió con los tapones de punta contra su padre En la última edición fue la revista Pronto la que contó su teoría Según Pronto, todo empeoró cuando Jorge se enteró de que su hija había gastado casi todos sus ahorros en el abogado de su suegro, Norberto Fabián Ambrosioni que se encuentra imputado por asociación ilícita, entorpecimiento funcional y coacción, ya que formaba parte de la trenza un grupo a que se le atribuye monopolizar los remates judiciales a partir de presiones y amenazas a los oferentes y martilleros y que terminó con la detención de más de 21 personas Este problema legal de su consuegro habría sido el disparador para que la relación padre-hija se quebrara por completo Los llamados eran solo discusiones con palabras subidas de tono de un lado y del otro Mientras Rial le recriminaba haber dilapidado sus ahorros de esa manera, ella le aspectó a su padre que siempre le cortó las alas para crecer en su carrera como cantante o como participante del bailando, agrega la revista Ante esta denuncia, fue la propia Morena la que salió a negar que ese haya sido el motivo de la pelea con Rial, aunque sí admitió la crítica situación de su suegro En diálogo con el portal ciudad.com, enfatizó, es Rial la situación de mi suegro, él ahora está preso Pero la pelea con mi papá es por otro tema que queda nuestra intimidad No quiero dañar la situación de mi suegro ni lastimar a su familia con esto Una vez aclarado eso, Morena volvió a las redes para dirigirse a su papá, lamentablemente en el medio, mi padre no para de chantajear y extorsionar a la gente Para cosas importantes que lo necesité no estaba, pero para extorsionar y generar miedo sí aparece rápido Y siguió, o empiezo yo a decir a quién le pediste 60 mil dólares por no difundir una foto, eso es extorsión Y siguió, la ayuda más importante que tiene mi novio soy yo en este momento tan difícil de la vida que le está tocando pasar, dijo después, y añadió Ellos salen adelante solos enfrentando esta difícil situación y me tienen a mi a su lado con lo mejor que puedo darle Sin dinero ni abogados ni poder Solo apoyo y amor Según la joven de 19 años, Jorge quiso extorsionar a su propia hija y eso la hizo enojar y hacer catarsis contra él en la red Además, volvió a amenazarla al decir todo lo que falta que se enteren del peor de todos Basta de calumniar y difamar a la familia de mi novio Jorge Arrial, le ordenó Hasta acá, llegaron los mensajes más suaves La dureza de Morena se haría sentir después Desde que tenés plata te la crees Es más, acórdate que saliste de Munro querido, y todo lo que tuviste que hacer para hacer la mierda que eso es hoy Y acórdate que vos también estuviste varias veces en el calabozo por hacer clombo y demás, así que no sigas porque esto viene para peor Amenazo Una pelea que parece ya no tener retorno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!